Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta organización se han perdido más de 85 mil niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration of Watson Open Border. Vox News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Vox News, de lunes a viernes a las 6.05 centro por The Star. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vox News. Qué bueno que nos acompaña hoy viernes 26 de abril. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares de hoy. Continúan las protestas anti Israel en universidades del país. Veremos cómo ha pasado lo último de estas manifestaciones. Además, dos encuestas recientes muestran la popularidad del presidente Biden a la baja y cómo en algunos estados clave podría imponerse el expresidente Donald Trump. Y hoy es un día para reflexionar y hablar de los sobrevivientes de los tipos de cáncer más agresivos. Y estará con nosotros una sobreviviente de cáncer de páncreas muy especial. Así comenzamos. ¡Qué bueno que está con nosotros! Como le hemos reportado, esta ha sido una semana llena de manifestaciones en contra de Israel en diversos campus universitarios del país. Esto ha provocado el cese de las clases presenciales en varios de ellos, en donde incluso la policía ha tenido que arrestar a centenares de manifestantes antisemitas. Nos vamos hasta Nueva York con nuestra corresponsal Mamen Sala, quien nos tiene lo último de ello. Adelante, Mamen. Buenas tardes, Karina. Te saludo desde la Universidad de Colombia, aquí en Nueva York, que es el epicentro de todas las protestas que estamos viendo en el país. Hoy se acababa ese plazo de 48 horas que les habían dado para sacar las cerca de 80 tiendas de campaña que han estado aquí dentro durante bastantes días, desde hace más de una semana. Las protestas se extienden ya en al menos 30 universidades de 20 estados del país. En la última semana ha habido más de 400 detenidos. Además, se han suspendido algunas clases presenciales, otras se han sustituido por clases de manera online. Todo por una cuestión de seguridad. Y en la Universidad del Sur de California incluso se ha cancelado la ceremonia de graduación. Los jóvenes piden que las instituciones rompan lazos financieros con cualquier empresa que apoye a Israel. Eso es uno de los puntos de esta negociación, pero parece que las instituciones no están dando su brazo a torcer. Interesante también que hoy ha pasado por aquí, por la ciudad de Nueva York, por otro asunto, el presidente Joe Biden. Pero no se ha acercado a hablar con los alumnos a pesar de la tensión que empieza a haber ya. Una muestra más de que el mandatario se mantiene firme en su apoyo a Benjamín Netanyahu, a ese primer ministro israelí. A pesar de la presión de los estudiantes y del rechazo que empieza a haber en las encuestas de que Estados Unidos apoye a Israel. Mame en sala para Voz News. Gracias, Mame, por ese reporte. Y mire, pese a que le llaman a estas protestas pacíficas, la realidad es que ha habido llamados a exterminar a los judíos. En un video difundido por varios medios como The New York Post y Daily Wire, se aprecia a Kimani James, presuntamente uno de los estudiantes líderes del campamento anti-Israel en la Universidad de Colombia, diciendo abiertamente que los sionistas, refiriéndose de una manera despectiva a los judíos, no merecen vivir. Escuchemos. A lot of people agree that Hitler needed to die in order for world order to move forward and in order to establish some inkling of world peace. And so if we can agree as a society, as a collective, that people, that person, some persons need to die if they have an ideology that results in the death of thousands, hundreds of thousands, millions. If there are people like that who exist, shouldn't they die? Why would we want people who are supporters of genocide to live? I'm confused. Zionists, along with all white supremacists, need to not exist because they actively kill and harm vulnerable people. They stop the world from progressing. Ahí tiene estas increíbles declaraciones. James las habría hecho hace algunas semanas durante una junta escolar que fue transmitida en vivo a través de Internet. Y mire, por otra parte, las tropas estadounidenses han comenzado la construcción de un muelle que será utilizado para llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, así lo confirmó el Pentágono. La noticia llegó el mismo día en que terroristas palestinos dispararon morteros contra funcionarios de las Naciones Unidas mientras recorrían el sitio propuesto para el muelle, así lo informó Breivark News. Un alto oficial militar que habló con los periodistas bajo condición de anonimato dijo que la construcción del muelle comenzó el jueves y que están en camino de utilizarlo para entregar asistencia humanitaria a Gaza por mar a partir de principios del próximo mes. Vamos a otras cosas y es que el día de hoy siguió el juicio en contra del expresidente Donald Trump en Nueva York en donde se cuestionó si uno de los principales testigos de la Fiscalía había cambiado su testimonio. Y es que antes de que David Packer abandonara el estrado de los testigos, el fiscal Joshua Stanglass obtuvo un testimonio que rechazaba la sugerencia de la defensa de que el ex-editor del National Enquirer había cambiado su historia sobre Trump, agradeciéndole en una reunión en la Torre Trump el 6 de enero de 2017 por su ayuda para enterrar las historias negativas. Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Trump, Emil Vov, le habría mostrado a Packer notas de la primera de dos entrevistas del FBI que dio en 2018. Según las notas, Packer le dijo a los investigadores que Trump no había mostrado gratitud en su reunión. Packer aún así sostuvo que las notas del FBI sobre la entrevista podrían haber estado equivocadas. Y por otra parte, como le informamos, la Corte Suprema de Justicia escuchó ayer los argumentos orales sobre la inmunidad presidencial de Donald Trump en relación a lo ocurrido el 6 de enero. En dos horas de argumentos orales, los jueces se mostraron abiertos al razonamiento del abogado del republicano, John Sauer, aunque sin absorber del todo su argumento. Sauer afirmó a los magistrados que los expresidentes no pueden ser procesados con cargos criminales por sus acciones en el Salón Oval, a menos que sean condenados por el Senado. Durante los argumentos orales, los magistrados exploraron los límites de la inmunidad presidencial. En efecto, se centraron particularmente en qué acciones calificarían como oficiales para las que cabría esta inmunidad, más no así para las personales. Y por otra parte, el expresidente Donald Trump celebró lo que consideró como una audiencia con argumentos monumentales en la Corte Suprema. Y mire, la encuestadora Gallup acaba de realizar un sondeo de opinión y el presidente Joe Biden promedió solamente el 38.7% de aprobación de su gestión durante su décimo tercer trimestre en el cargo recientemente completado, que comenzó el 20 de enero y finalizó el 19 de abril. Ninguno de los otros nueve presidentes elegidos para su primer mandato desde Dwight Eisenhower tuvo un promedio inferior al de Biden. Estos son los resultados, mire, Eisenhower tuvo un 73.2%, Reagan 54.5%, Nixon 53.7%, Clinton 53%, George W. Bush 51%, Carter 47%, Trump 46.8%, Obama 45.9%, H.W. Bush 41.8% y Biden 38.7%. Y por otra parte, la encuestadora Kaplan, Strategist, encontró que Donald Trump tiene una posición más fuerte para ganar en los estados clave. Si las elecciones fuesen hoy, estos serían los resultados en los siguientes estados. En Arizona, Trump obtendría el 47% de los votos, mientras que Biden tendría el 43%. En Michigan sería Trump 51%, Biden 36%. En Pennsylvania, Trump 46% y Biden 41%. Y en Wisconsin, Trump 48% y Biden 38%. Hablemos de la crisis migratoria y es que el sector de San Diego tomó la delantera en el número de encuentros de migrantes intentando ingresar ilegalmente al país durante los primeros 21 días de abril. Según cifras de la Patrulla Fronteriza de Texas, reportadas por Breivar, los agentes de CBP del sector de San Diego encontraron a casi 25.000 migrantes durante las tres primeras semanas de abril, superando a los casi 22.000 en el área de El Paso y los más de 21.000 en el área de Tucson, Arizona, en el mismo periodo. Desde el inicio del año fiscal en octubre, las autoridades fronterizas han encontrado a más de 1.100.000 inmigrantes intentando ingresar ilegalmente al país. Y escuche esto, el Instituto de Ley de Reforma Migratoria, IRLI, está demandando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE del presidente Joe Biden por supuestamente retener información interna de la agencia sobre la política de ocultar las identidades de los extranjeros ilegales delincuentes que son arrestados por los agentes. Dale Wilkos de IRLI anunció que el grupo de vigilancia está demandando a ICE después de que la agencia no respondiera a una solicitud de la Ley de Libertad de Comunicación. que pedía la entrega de información interna y correos electrónicos sobre cómo la agencia decide cuándo revelar la identidad de un extranjero ilegal que delinque en los comunicados de prensa. Y es que, de acuerdo a una investigación realizada por IRLI, bajo el expresidente Trump, ICE nombró al 97% de los extranjeros ilegales delincuentes en los comunicados de prensas. Mientras tanto, bajo Biden, solo el 67% de los extranjeros ilegales que han cometido delitos están siendo nombrados. Y vamos a otras cosas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que su estado no cumplirá con los cambios recientemente realizados al Título 9 por la administración Biden. Florida rechaza el intento de reescribir el Título 9, dijo DeSantis en un video publicado en la plataforma social X. No cumpliremos y contraatacaremos. No vamos a permitir que Joe Biden intente inyectar a los hombres en las actividades de las mujeres, continuó DeSantis. No vamos a permitir que Joe Biden socaven los derechos de los padres y no vamos a permitir que Joe Biden abuse de su autoridad constitucional para tratar de imponernos estas políticas aquí en Florida. Por su parte, en Oklahoma, el superintendente estatal instruyó a las escuelas del estado a no cumplir con los cambios al Título 9 promovidos por Biden. Y mire, la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó una ley que penaliza a los adultos que asistan a menores de edad en la búsqueda de atención médica para cambiar de género sin el consentimiento de sus padres. La legislación aborda diversas violaciones que incluyen desde ayudar a menores a dirigirse a páginas web en donde pueden encontrar información médica hasta ayudarlos a viajar a estados con menos restricciones en materia de atención médica de cambio de género. El proyecto de ley patrocinado por el representante republicano Brian Britchie se fundamenta en la protección de los derechos parentales, argumentando que son los padres quienes deberían decidir sobre los procedimientos médicos de sus hijos. Vamos a otras cosas, como usted lo sabe, abril es el mes de la tierra y precisamente en Dallas se lleva a cabo una de las conferencias internacionales más importantes en relación al cuidado del medio ambiente conocida como EarthX. Ahí se encuentra nuestra compañera Rosy Martel, quien nos tiene más detalles, Rosy. Muchísimas gracias Karina, aprovecho para saludarte con gusto, me encuentro en Dallas, Texas porque ha llegado el momento de hablar acerca de EarthX, que es una iniciativa que se preocupa por el bienestar a nivel global y tiene voces muy importantes, voces latinas incluso, como el caso de Héctor Gutiérrez, que nos cuenta por qué es importante preocuparnos y ocuparnos por el medio ambiente. Héctor comenzó como voluntario y ahora es parte de las voces principales de EarthX, que hasta el momento lleva 12 años incentivando al cuidado del medio ambiente. La primera razón por la que me involucré a EarthX es porque es una asociación que ha involucrado mucho a los hispanos y a los mexicanos. Con el paso del tiempo, cuando tuvimos un evento, dos eventos, aprendí ese sentimiento de cuando ayudas a la comunidad y estás haciendo algo, un trabajo para ayudar a la humanidad, porque al final del día, el awareness del climate change es para ayudar a la humanidad. Entonces, sí es un sentimiento muy padre traer gente de todas partes del mundo para hablar sobre estos temas. Cuando ves la magia que está pasando dentro de un cuarto, es increíble. Yo creo que es el mejor sentimiento que puedo tener. Dentro de los tópicos que destacan está la salud, el bienestar, la vida en los océanos, la agricultura, la limpieza del agua, así como el cambio climático. La gente que ha estado aquí, que me ha inspirado, Silvia Earle, la tuvimos aquí cuando este lunes que inauguramos, lleva toda su vida dedicada a los océanos. Yo creo que es inspirador de ver estas personas, estos líderes que han dedicado su vida a la comunidad y al medio ambiente. La presidenta de Comepesca, Citlaly Gómez Lepe, aprovechó también para explicar por qué es importante dar a conocer lo que se hace en otros países en una iniciativa que nos involucra a todos. El año pasado ya se revirtió la gráfica y hay más gente en ciudades y necesitamos gente que venga al campo a producir, que entienda de dónde vienen sus alimentos, que entiendan de dónde viene el oxígeno que respiramos y que beber agua limpia y respirar aire puro ya no sea un, ahorita ya es un lujo y debería de ser un valor para todos, debería de ser un must para toda la humanidad. Que la gente de verdad regrese a lo básico, todo sirve, la basura además no es basura, es parte que se queda en el planeta, si la reusamos vamos a generar mucho menos desperdicio. Entonces la basura de hecho puede generar energía, todo lo que se produce en el planeta se queda en el planeta. Que la gente se sienta orgullosa de ser quien es, de ser campesino o campesina o pescadora o pescador o producir en el campo. Que producir en el campo sea una profesión que te inspire paz, que te inspire crecimiento y que no toda la gente del campo lo vea peyorativo. Rematando que debemos seguir produciendo como se ha realizado por generaciones. El problema debe tratarse de raíz, Karina. Es como lo estaban mencionando justo en las diversas charlas de este día. También existe la propuesta de que si un pequeñito tiene esa vocación, el llamado de trabajar en el campo o en la tierra, que tengan la posibilidad de que se implemente esas nuevas carreras, tal vez técnicas, en las escuelas. Regreso contigo. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros. La casa matriz china de TikTok no está de acuerdo con el ultimátum de los Estados Unidos sobre su empresa y van a dar la batalla. Los detalles de esto y más al regreso. ¿Qué se siente cuando una mujer está sufriendo de un ataque al corazón? Puede sentirse como una tonelada de peso en el pecho. También podría sentir apretones, presión o incomodidad. No invente excusas para estos síntomas. Haga la llamada al 911. También podría sentir que le falta el aire. Así que no invente una excusa. Haga la llamada. ¿Sabía que sentir náuseas también puede señalar que está sufriendo un ataque al corazón? Llame al 911. Sudar frío es otra señal. No ponga excusas como la menopausia. Haga la llamada. Sentir fatiga fuera de lo normal es otra señal. Llame al 911. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Llame al 911. Dolor en la espalda fuera de lo normal. En el cuello, la mandíbula, uno o ambos brazos. O aún dolor en la parte alta del estómago. Son síntomas de un ataque al corazón. Haga la llamada al 911 inmediatamente. Para saber más, visita womenshealth.gov diagonal corazón saludable. Mareo o aturdimiento repentino también puede ser síntoma de un ataque al corazón. Mareo o aturdimiento repentino. Qué bueno que sigue en sintonía. Mire, la casa matriz de China de TikTok descarta venderla. Bydance dijo que no tenía intención alguna de vender la popular red social después de la aprobación de una ley del Congreso de los Estados Unidos que amenaza con prohibirla si no corta sus lazos con la potencia asiática. Las informaciones de medios extranjeros sobre Bydance explorando la venta de TikTok no son verdad, afirmó la empresa el jueves por la noche a través de su cuenta de Toyota. Esta es una red social del grupo. Pero mire, Estados Unidos, como lo mencionamos, aprobó una ley que obliga a Bydance, esta compañía detrás de TikTok, a vender la aplicación o enfrentar su prohibición dentro de este país. Pero Estados Unidos no es el único que quiere restringir, prohibir o regular esta aplicación. De hecho, aquí vamos a ver algunos de estos otros países. Comenzamos con Gran Bretaña, en donde está prohibido en dispositivos gubernamentales. Los miembros del gabinete no pueden tener TikTok en los dispositivos oficiales a raíz de evaluaciones hechas por el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido. Australia impuso también una prohibición sobre la aplicación en los dispositivos pertenecientes al gobierno federal en abril de 2023 debido a preocupaciones de seguridad señaladas por el Departamento del Interior. En marzo de 2023, Bélgica vetó el uso de TikTok en los teléfonos destinados a las actividades laborales de los empleados gubernamentales. El primer ministro, Alexander De Kroh, dijo que no podemos ser ingenuos. TikTok es una empresa china obligada actualmente a colaborar con los servicios de inteligencia de China. Canadá implementó también una prohibición de TikTok tomando la misma decisión en febrero de 2023. Mona Fortre, presidenta de la Junta del Tesoro, expresó que esta medida responde a que la aplicación supone un nivel inaceptable de riesgo para la privacidad y la seguridad. En India, desde el año 2020, existe una prohibición nacional sobre TikTok y otras 58 aplicaciones de origen chino por las actividades que se consideran perjudiciales para la soberanía e integridad de la India, la defensa del país, la seguridad del Estado y el orden público. Y aunque usted no lo crea, en China, TikTok nunca ha estado disponible. ByteDance, en cambio, ofrece a los usuarios chinos Dujin, una aplicación similar para compartir videos que sigue las estrictas normas de censura de Beijing. Otros países que han tomado medidas similares son Afganistán, Francia, Nepal, los Países Bajos, Lituania, Nueva Zelanda, Noruega, Somalia y Taiwán. Y mire, las acciones de Meta se desploman un 14% tras anunciar la enorme inversión en inteligencia artificial. La caída es consecuencia de que la compañía alertó sobre los costos de esta tecnología que resultaron ser mayores a los previstos y podrían alcanzar los 96 mil millones de dólares. Meta se mostró optimista con que los resultados que podría generar la inteligencia artificial a largo plazo sean positivos. En un comunicado de prensa, Mark Zuckerberg aseguró que seguirán destinando una gran parte de su capital a esta tecnología y que con ello esperan convertirse en la empresa de inteligencia artificial líder en el mundo. Pasamos a otras cosas y es que la inflación en los Estados Unidos retomó su tendencia alcista en marzo y llegó a 2.7% interanual frente a un 2.5% en febrero según el índice PCE, el preferido de la Reserva Federal, que se reunirá la semana que viene para decidir sobre las tasas de interés. En la medición de mes a mes, en cambio, la inflación se mantuvo con una variación de 0.3% en línea con lo esperado por los analistas, lo cual ha tranquilizado un poco al mercado. La inflación subyacente que excluye los precios más volátiles de alimentación y energía también se mantuvo en un 0.3% en comparación mes a mes y en un 2.8% en 12 meses, un dato asimismo positivo para los mercados. La compañía Ford anunció este día que por cada vehículo eléctrico vendido en 2024 pierde 132 mil dólares. Esto ha contribuido a las pérdidas económicas en el primer trimestre de este año que acumulan ya los 1.300 millones de dólares que se suman a los 4.700 millones de pérdidas totales en 2023 a causa de los coches eléctricos. El principal problema para Ford vendría de los costes de producción de las unidades eléctricas, mientras que el mercado se hace cada vez más competitivo, especialmente cuando se incorporan a la cadena de productos que viene de China o que se tiene que competir contra los modelos chinos de bajo costo. Los costos de producción se dispararon en 2023 como consecuencia de la crisis de los conductores y de la inflación. Hablemos de otras cosas porque, mire, se avecinan tormentas en el centro del país para este fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hay peligro de tornados, fuertes vientos que irán desde los grandes lagos hasta el sur de Texas. Wisconsin, Illinois, Montana, Iowa, Missouri, Kansas, Nebraska, Arkansas, Oklahoma y Texas serán los estados afectados por este frente tormentoso que comenzará a formarse a partir de ya y que tomará fuerza a partir de mañana sábado. Mire, los vientos y tormentas podrían generar algunos tornados menores desde Nebraska hasta el sureste de Texas, pasando por Kansas y Oklahoma. Según el Centro de Predicción de Tormentas, existe un riesgo de nivel de 3 a 5 tormentas fuertes para Oklahoma y Texas. Hablemos de otras cosas y es que el hospital NYU Lungan Health, perteneciente a la Universidad de Nueva York, realizó el 12 de abril el segundo trasplante de un riñón de cerdo modificado genéticamente. En este caso, la paciente que se sometió a la operación fue Lisa Pizano, convirtiéndola en la primera receptora mujer que recibe un órgano de un animal mediante un procedimiento conocido como senotransplante. Este procedimiento le salvó la vida, ya que Pizano sufría de diversas condiciones cardíacas que provocaron que no fuese viable para un trasplante tradicional. De hecho, antes de la intervención, la mujer tuvo que someterse a otro procedimiento que tuvo lugar el pasado 4 de abril, una operación para que le colocasen un dispositivo de asistencia ventricular, una bomba mecánica, que permitía a su corazón funcionar correctamente y, por lo tanto, sobrevivir a este trasplante. Enhorabuena para ella. Y mire, el número total de nacimientos en los Estados Unidos disminuyó en 2023, poniendo fin a un mini baby boom que comenzó con la pandemia. La caída de los nacimientos contribuyó a que la tasa de fertilidad de los Estados Unidos cayera a su punto más bajo en casi un siglo. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, casi 3.6 millones de bebés nacieron en Estados Unidos el año pasado, lo que representa una caída del 2% con respecto a 2022. Parte de los líderes conservadores del mundo se encuentran en Budapest y es que el Centro de Derechos Fundamentales acoge por tercera vez el SIPAC Hungría, la reunión conservadora más grande a nivel internacional. Voz Media se encuentra dando cobertura de primera mano a este evento y nuestro compañero Mario Noya tuvo la oportunidad de platicar con Santiago Abascal, presidente del partido español Vox y Mercedes Schlapp, directora del SIPAC, quienes hablaron sobre la importancia de este evento y el papel de los hispanos en Estados Unidos. Escuchemos parte de lo que dijeron. Estamos en SIPAC Budapest con Santiago Abascal, líder del partido conservador Vox. Gracias, señora Abascal, por atendernos. Un placer. Bueno, primera cosa que nos ha llamado mucho la atención, la abundancia de representación hispana en SIPAC Budapest. Hay muchísimos hispanos, tanto medios de comunicación como políticos, etc. ¿Crees que hay una ola conservadora hispana que está cogiendo auge? Bueno, yo creo que no solo hay una ola conservadora, sino que los patriotas de todo el mundo, aquellos que creemos en las democracias, en la soberanía de nuestras naciones, en las libertades, hemos reaccionado de una manera que no esperaban los globalistas. Ahora había una internacional globalista, unos que estaban de acuerdo en imponer las mismas ideologías, las mismas políticas a todas las naciones, y no parecía que los patriotas pudiesen colaborar. Y es lo que estamos intentando hacer, no solo en este tipo de acontecimientos como el SIPAC, sino desde Vox, por ejemplo, con la iniciativa del Foro Madrid, que se ha convertido en la oposición al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, en toda la región de Iberoamérica. Yo creo que es esencial colaborar y darnos cuenta de que el enemigo es común. Parece un totum revolutum, porque hay unas extrañas alianzas entre aquellos que impulsan la política con los comunistas, con multimillonarios, supuestamente filántropos, con teocracias, con regímenes islamistas, y ante eso, desde luego, no se puede responder haciendo cada uno a la guerra por su cuenta. Creo que desde el respeto a la diversidad de las naciones que representamos, estamos obligados a colaborar porque hay valores comunes. Y yo quiero que en Estados Unidos haya un gran cambio. Yo creo que la victoria de Donald Trump es imprescindible, precisamente, para... Si no imprescindible, sí, muy importante, para el vigor de las fuerzas conservadoras y soberanistas en todo el mundo. Y para detener esa agenda criminal, esa agenda ruinosa, todo lo que tiene que ver con la ingeniería de género, con la ideología woke, con el intento de laminar el campo, la industria de las naciones, que pretende la Agenda 2030. Creo que todo esto solo se puede combatir con políticos muy fuertes, con líderes bien respaldados, y creo que la victoria de Donald Trump sería muy importante para eso. Y yo confío, además, en que los hispanos apoyen también ese cambio en Estados Unidos. El gran desafío en la política norteamericana es cautivar al votante hispano. ¿Qué se puede hacer para conseguir que el votante hispano sea cada vez más conservador a la hora de votar? No ya en términos morales, a la hora de votar. Bueno, te digo, yo creo que sabemos que las familias latinas, las familias hispanas, ellos son naturalmente conservadores. Ellos quieren lo que es proteger a sus familias, proteger a sus hijos, poder enseñarles los valores que son tan importantes, eso de fe, de familia, de respetar tu nación y de libertad. Y entonces ahora tenemos una oportunidad de que más y más latinos y más hispanos se sienten que el Partido Demócrata no lo representa. Que el Partido Demócrata no cree en los valores de proteger a los hijos, eso es algo que estamos viendo. Entonces ahora tenemos una oportunidad como conservadores a traerlos. Y tenemos que decir, bueno, perdieron su patria, hay que luchar por su patria, pero aquí no podemos perder a los Estados Unidos. Y eso es la prioridad para estas elecciones. No podemos permitir que los socialistas y que los comunistas logren victoria, que nosotros tenemos que pelear, luchar para la libertad y para proteger a nuestras familias. Gracias a Mario Noya por esta cobertura. Y por supuesto, si usted quiere ver las entrevistas completas de CPAC en Hungría, puede ir a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como arroba Voz Media USA. El segundo debate entre los candidatos a la presidencia de México será el domingo 28 de abril a las 10 de la noche, hora del este. Participarán Claudia Chambun de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Xochitl Calves de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México y Jorge Álvarez Maínez, del también opositor Movimiento Ciudadano. Los candidatos responderán preguntas relacionadas con el crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. La ciudadanía podrá participar con sus preguntas sobre los temas mencionados a través de videos que serán transmitidos durante el debate. Mire, la detección temprana del cáncer es un factor crucial para salvar vidas y reducir los costos del tratamiento de esa enfermedad. Conocer cómo se logra esta detección se vuelve fundamental ahora que la incidencia del cáncer ha pasado cada vez a ocurrir a edades más tempranas, según un informe publicado en enero por la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Estas son las principales pruebas de detección temprana, según el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. La citología para detectar el cáncer del cuello uterino, la mamografía para detectar el cáncer de mama, examen de sangre oculta o colonoscopía para detectar el cáncer de colon, tomografía computarizada de baja dosis para detectar el cáncer de pulmón. Téngalo en cuenta. Oye, precisamente hoy, 26 de abril, es un día para reflexionar y hablar de los sobrevivientes de los tipos de cáncer más agresivos, como el cáncer de pulmón, de colon y de páncreas. Hoy tenemos con nosotros a una profesional analista de política, escritora, comunicadora, pero sobre todo una guerrera que ha sobrevivido al cáncer de páncreas, la doctora Adriana Aldín. Bienvenida, qué gusto que estés con nosotros, Adriana. Muchas gracias, Karina. Estoy muy contenta de estar en Voz Media con ustedes. Gracias, Adriana. Quisiera preguntarte, yo sé que tú has luchado una dura batalla contra el cáncer de páncreas y lo has hecho como toda una guerrera. ¿Cómo has hecho para enfrentar esta difícil lucha? Pero principalmente en el caso particular mío es una fe profunda en Dios y en saber de que voy a estar bien, ya sea que continúe yo viviendo o mis días terminen. Pero simplemente es el estar informado en cómo uno debe de mejorar su alimentación muchísimas veces, que eso me ocurrió a mí, pero también le ocurrió a muchas personas con cáncer terminales como el mío, el estar confiando en los médicos. Yo he hecho tanto quimioterapia, radioterapias. Ya no tengo el páncreas. Me quitaron, me dejaron nada más la cabecita, que es lo que produce la insulina. Me quitaron el vaso, que es lo que protege de todo, de todas las enfermedades. O sea, una persona tiene que estar muy al pendiente de todas las vacunas que existan cuando uno no tiene vaso. Sin embargo, pues es un milagro el mío, porque generalmente con una etapa cuatro como la mía, uno no sobrevive más de cuatro meses. La supervivencia está en dígitos de 3%. Y sabemos de que siguen las investigaciones. Yo en lo personal digo, yo es mi fe en Cristo y también tiene que ver mucho el que tengo una buena alimentación y he probado otras alternativas. He grabado videos al respecto, tanto en inglés y en español, para el caso. La verdad que hemos podido seguir esa lucha, porque tú has sido muy abierta en eso a través de tus redes sociales, Adriana, y de verdad que te admiro muchísimo, porque has encontrado esa fortaleza, como tú lo dices, principalmente en Dios y que verdaderamente tu vida es un milagro y es un testimonio para todos nosotros que te conocemos. Adriana, ¿cuál dirías tú que ha sido quizá lo más difícil en estos meses que te ha tocado lidiar con esta batalla? Más difícil es cuando estoy platicando con otras personas que tienen el mismo tipo de cáncer que el mío y yo veo matrimonios de 35 años de edad que tienen niños pequeños y veo que uno de ellos, el que es paciente de cáncer de páncreas, muere. He conocido gente maravillosa y muchos de ellos ya su vida terminó y los conocí en el camino. Hablamos mucho unos con otros, tenemos grupos, entonces eso ha sido. Durante este tiempo Dios me permitió poderme ordenar para oficiar matrimonios, estuve también, recibí un doctorado y también me puse a escribir, ya escribí mi primer libro que fue un bestseller junto con autoras que es Mujeres que se Atreven y Superan Límites y eso es la primera de las 30 en el libro aquí. Y eso era mi siguiente pregunta para ti, porque digo, ni una enfermedad tan dura ha podido detenerte. Como tú lo acabas de decir, escribiste un libro, hiciste un doctorado que estábamos viendo por ahí, el certificado, lo estábamos viendo. ¿De dónde sacas tanta energía? Cuéntame más de esto que has logrado y cómo has hecho para sacarlo en medio de tu batalla contra el cáncer. Me honraron con él mismo y me sentí pues muy halagada. Mis hijos me dijeron, por supuesto, mami, recíbelo. Y ciertamente es en ética y valores. Nunca lo pensé, ¿verdad? Ya en mis últimos días, como decimos, pero también confío. Yo tengo el Salmo 118 y 7 que dice que no moriré, sino viviré para declarar las glories de Dios. Pero también tengo Filipenses 1.21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, siento que con este libro pueden leer no solamente de mí, sino de otras mujeres que han superado varios límites. Y creo que es importante que la gente siempre tenga una buena disposición, tenga un buen ánimo y esté feliz. El estar feliz, el sonreír y el tener gente que uno lo ama, Aníbal, poder compartir nuestra fe, el poder compartir lo que te llena. Y a mí me encanta aprender de otras personas y me encanta que otras personas también me enseñen. Y pues aprendo mucho y pues estoy feliz. Y aprendemos de ti. Aprendemos de ti de verdad, Adriana. Es una bendición y una inspiración escuchar tus palabras, tu actitud ante la vida, esa fe tan inquebrantable de verdad que nos transmite mi respeto, mi cariño, mi admiración para ti. Repítenos el nombre del libro antes de irnos al corte comercial y en dónde lo pueden conseguir. Mujeres que se atreven y superan límites. Son varios, varios libros. Esta es la quinta edición. Y hace cerca de historias de inspiración en tiempos difíciles. Ya es bestseller y me siento muy contenta de compartirlo. Y por favor, vayan a Amazon y lo pueden comprar ya sea pasta dura, pasta suave o hasta en el Kendall, en la manera Kendall. Muchas gracias. Claro que sí. Así que por favor, ahí en casita, adquieran este libro y tomen inspiración de la historia de Adriana y de otras historias de otras mujeres como ella. Adriana, pero no te vas, tú eres analista político, así que hoy te quedas invitada en nuestro panel para discutir los temas que hacen titulares hoy. Ya volvemos de la pausa, no se mueva de su asiento. Volvemos en minutos. Los padres quieren que sus hijos crezcan saludables, felices y exitosos. Pero los niños a veces están expuestos a eventos traumáticos como violencia, divorcio, negligencia y pobreza. El trauma puede llevar a problemas de comportamiento, dificultades en la escuela y problemas de salud. El hecho de estar al lado de sus hijos es una de las cosas más importantes que puedes hacer como padre. A veces se necesita ayuda extra. Aprende sobre los recursos gratuitos en childrensinstitute.org. Visítanos en Voz. Visítanos en Voz.us. Qué bueno que sigue con nosotros. Mire, el diario The New York Times publicó una declaración feroz en la que criticaba al presidente Biden por su falta sin precedentes de acceso a los medios de comunicación durante su primer mandato. Vamos a darle la bienvenida a nuestros analistas para profundizar en este tema. Hoy están con nosotros Vanessa Vallejo, analista de Voz News, Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C. y Adriana Aldín, analista política desde Austin, Texas. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con esto. Y es que la administración Biden no solo se encuentra ya en tensión con Israel, con la misma izquierda dividida, ahora está también en una tensa relación con quizá uno de los periódicos que más impulsó su campaña. Son muchos flancos abiertos los de este gobierno. ¿A qué creen que se deben? Y comienzo contigo, Alfonso. Bueno, es este otro récord para el presidente Biden. Es el presidente que menos entrevistas ha concedido. O sea, entrevistas individuales con periodistas independientes y conferencias de prensa. Recuérdense que es tradicional que el presidente de los Estados Unidos cada año tenga una conferencia de prensa en uno de los salones de la Casa Blanca. Este presidente, no sé si la ha tenido en su patrón o si la ha tenido, habrá sido una nada más. Pero para que el New York Times, un periódico de extrema izquierda, salga a criticar a Biden, realmente dice mucho. Porque la realidad es que la mayor parte de la prensa, aunque criticaron a Trump, por supuestamente no darle acceso a la prensa, lo que es totalmente falso, porque Trump siempre estaba hablando y siempre estaba hablando con la prensa, ahora no critican a Biden. Pero mira, uno solo puede llegar a una conclusión y es que él no está dando estas entrevistas porque él no está bien. Y los asesores le dicen, limitan su acceso a la prensa porque cada vez que habla comete un error o se ve débil, se ve que se olvida cosas, que no puede terminar relaciones. Yo imagino que por eso es que no le están dando acceso a la prensa. Adriana, ¿cómo ves esta situación? ¿Coincides con Alfonso? Totalmente, totalmente, como dice Alfonso. Una persona que no tiene la disponibilidad de la habilidad intelectual, mental y de salud para poder hablar. Porque con la prensa, la prensa representa en mucho los constituyentes. Qué interesante que es esa izquierda tan, tan izquierdista, o sea, tan liberal, que está haciendo esta crítica al hacerlo. Saben que están jugando sus cartas fuertemente, pero están diciendo y declarando la verdad. El señor no tiene la habilidad para poder responder a preguntas que son importantes para los constituyentes, para los votantes, para todos nosotros, porque el país está cayéndose, la economía está mal. Entonces, prefieren que calladito, te ves más bonito. Ahora, ¿qué tanto puede afectar a Biden el perder una prensa aliada como lo ha sido el New York Times? Vanesa. Mucho, pero yo quiero, o sea, estoy de acuerdo con las dos cosas que han dicho anteriormente, totalmente de acuerdo, pero quiero señalar algo, o más bien hacer que la gente se pregunte sobre algo. Esto no es algo nuevo. Es decir, como ya señalaba, Alfonso Biden tiene un récord de no haber dado ruedas de prensa, de no haber contestado preguntas, e incluso cuando ellos dicen que contesta preguntas, es contesta, entre comillas, porque balbucea dos cosas y luego se tiene que ir. Esto ha pasado durante prácticamente todo su periodo. ¿Por qué en este momento? Porque no es solamente The New York Times, sino que les quiero recordar que The Atlantic también sacó una columna muy fuerte contra Biden, también Rolling Stones. Cuando ves esta prensa tan de izquierda haciendo esto, al mismo tiempo no es casualidad y no es que de repente se enterraron de algo que es evidente. Yo creo que ellos están viendo que es tan claro que la gente rechaza Joe Biden, que en este momento están intentando en bloque presionar a ver si pueden hacer algo y ya sea despertar a la gente que está alrededor de Biden para que haga algo o incluso presionar por algún otro candidato. Pero no es casualidad que lo hagan todos al mismo tiempo y en este momento. Sí, no. ¿Sabes lo que es verdaderamente irónico? Es que recordemos que Biden dijo que su administración iba a ser la más transparente en la historia. O sea que nuevamente hace una promesa y no la cumple. Dice una cosa y hace otra. Definitivamente que es algo que llama muchísimo la atención, sobre todo a meses de las elecciones presidenciales en donde él está buscando la reelección. Pero vámonos rápidamente al siguiente tema y es que esto ha dado mucho de qué hablar. Biden actualizó recientemente el título 9 en donde en una de las cuestiones y de estas actualizaciones permitiría a los varones en deportes femeninos, algo que ha causado muchísima controversia. Bueno, ya el estado de Florida y de Oklahoma abiertamente se oponen y dicen que no van a acatar estas nuevas medidas. Por ejemplo, el gobernador Ron DeSantis fue muy tajante en decir que quieren llamar a estas medidas inclusivas, pero que ellos van a optar por proteger a las niñas y a las mujeres. Y comienzo contigo, Vanessa. ¿Cómo ves esto? Pues me parece muy bien que estén desde ya haciendo la batalla y que digamos que ese comunicado respecto a que no se hagan cambios hasta que no se dé la batalla legal es lo indicado. Tienen que poner esto sobre la mesa, sobre las cortes, sobre los tribunales y no permitir que la administración extrema del presidente Biden con cuestiones incitando, no, más o menos obligando a las escuelas a que permitan a niños entrar a baños de niñas o niños, dormir con niñas, hagan lo que ellos quieren sin antes dar esa pelea legal y creo que va a ser muy interesante ver eso. Adriana, ¿cómo lo ves tú? Pues ciertamente pienso que las personas que están, tú sabes mi opinión, yo estoy pesada con un atleta, mi marido es nadador y él nada, mide seis pies y dos pulgadas y pesa 179 libras. Yo lo veo a él grande y todo como nada y nada al Master Summers aunque tenga 57 años, soy más a favor de que ojalá que se hiciera algún tipo de deporte en el que, si quieren llamar la inclusión, pues que sea por fuerza, determinado en la fuerza, pero definitivamente alguien que aunque sea un transgénero quiera competir contra nuestras niñas, es imposible hacerlo. Aquí veo actos como de dictador por parte del presidente Biden, él tiene que entender que esto es una república, aquí se tiene que elegir de acuerdo a lo que los votantes digan y los votantes, la gran mayoría de los dos partidos dicen que absolutamente no, que eso no debe de pasar y creo que están haciendo bien estos dos estados en no permitir que una persona que con un acto de dictaduría trate de implementar. Puede haber otras soluciones, se pueden discutir en calma entre los dos partidos, pero no creo que esta sea la solución porque esto invade la intimidad de nuestras niñas, estoy hablando de todas las niñas que existen en el país y en el mundo en general. Y que les quita oportunidades, por supuesto, que les quita oportunidades de becas y las hace sujetas a una competencia simple y sencillamente no justa por razones obvias. Ahora, creo que una de las preguntas que me viene a la mente a mí es ¿será que ahora la administración Biden va a irse en contra de Florida y Oklahoma por esto? Como por ejemplo a lo mejor en el tema de la frontera se ha ido contra Texas y eso te lo pregunto a ti, Alfonso, que eres el abogado. Pues claro, esta es una prioridad para ellos, una prioridad ideológica adelantar esta agenda que va en contra de la ciencia, ¿verdad? Lo que ellos han hecho con el título 9 es desvirtuar el título 9. El título 9 fue creado para proteger a las mujeres. O sea, las revisiones del título 9 de la administración Biden son un ataque a la mujer y a nuestras niñas. Hay una realidad científica, hay que respetar a todo el mundo, pero hay una realidad científica, que el sexo se define biológicamente. Uno nace mujer, hombre, es tan sencillo como eso, eso es una realidad. Y ellos con esta regla básicamente dicen que el sexo, la definición de sexo en el título 9 incluye identidad de género. Entonces, obviamente, esto va a terminar el litigio y los gobernadores hacen muy bien en decir, mira, no vamos a implantar estas políticas hasta que, porque esto va a terminar en los tribunales y definitivamente esto va a terminar en el Supremo y el Supremo va a tener que expresarse. Y atletas confesionales como Kylie Jenner, anteriormente Bruce Jenner, que fue una persona olímpica, lo reconoce y dice que absolutamente no. Y hay otras personas que coinciden con personas como él o ella en el aspecto de que no debe de ser. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa comercial. No se muevan de sus asientos porque ya regresamos para profundizar en otros temas que hacen titulares hoy. Quédense con nosotros. Mamá, te quiero conmigo enseñándome tus secretos escuchando mis historias alcanzando mis sueños riéndonos del mundo hasta la mamografía. Hazlo por mí. Qué bueno que sigue en sintonía. Se lo comentábamos al inicio de esta emisión. La encuestadora Gallup acaba de realizar un sondeo de opinión en donde el presidente Joe Biden promedió tan solo un 38.7% de aprobación del desempeño desde su décimo tercer trimestre en el cargo que apenas completó. Comenzó el 20 de enero y finalizó el 19 de abril. Para hablar de ello regresamos con nuestros analistas que están con nosotros hoy porque a esta encuesta se suma también otra encuesta de Kaplan en donde dice que si las elecciones fueran el día de hoy el expresidente Trump ganaría en los estados clave. Y comienzo contigo, Vanessa. ¿Cómo ves estos dos estudios que de alguna manera castigan lo que ha sido la administración del presidente Biden y le dan esperanza aún en los estados clave al expresidente Trump? Pues ahorita hablábamos antes de que los medios están en pánico con lo que está pasando con Biden, los demócratas están en pánico, hemos visto hasta estrategas demócratas muy conocidos en pánico por lo que está pasando y las encuestas siguen saliendo y por donde uno lo mire niveles de aprobación como esta que estás mencionando convirtiendo a Biden en el presidente en muchas décadas con menor aprobación pero también siguen las encuestas de los swing states mostrando que Trump tiene una ventaja y en algunos una ventaja bastante amplia y eso hace que todo el mundo alrededor del partido demócrata esté en pánico y es que no tienen cómo arreglar esto porque no hay forma de arreglar todas las crisis porque no es solo la crisis de la frontera Biden es una especie así como el zar de las crisis tenemos crisis en todas partes entonces simplemente más encuestas que muestran lo que todos vemos que el país está muy difícil para el ciudadano a pie Adriana ¿cómo lo ves? Bueno yo como una analista de centro derecha tomo mucho tiempo en hablar con personas que no necesariamente están de acuerdo conmigo y la respuesta es que a pesar de que tengan una aberración personal o un dislike personal en contra del presidente Trump todos me terminan diciendo pero voy a votar por el presidente Trump porque cuando Trump era presidente la economía era mejor mi gasolina me costaba menos podía rendirme más mi salario sin embargo también otra cosa que veía yo hoy en la mañana en CNN en sus estadísticas ellos creen que como está el presidente Trump pasando ahorita por este caso de corte ellos creen que hay personas que si resultara culpable presidente Trump van a cambiar su voto yo creo que esas estadísticas son erróneas ya a veces ya no sé si creer o no en los polls que existen lo que sí sé es que con las personas que yo dialogo siempre lo número uno es la economía el sistema de salud y ellos sienten que el presidente Biden no cumplió sus promesas no está hablando con el público cometió un error muy grande realmente él debió de haber dicho adiós hace dos años y haberle dejado la presidencia su vicepresidenta y ver qué pasaba y sin embargo no sucedió entonces es definitivo que yo no creo que haya ningún cambio y que definitivamente el presidente Trump va a resultar el elegido para la presidencia Alfonso coincides con Adriana yo creo que sobre esta encuesta en particular que realmente es una de tantas que demuestran lo mismo yo creo que la popularidad del presidente Biden es inversamente proporcional a lo que él piensa de su propia administración porque cada vez que lo escuchamos él dice esta es la mejor economía en la historia o sea cuando uno escucha la Casa Blanca parece que sería el mejor presidente de la historia cuando sabemos como muy bien dice Adriana cuando uno habla con incluso independientes que piensan que este es el peor presidente de la historia la economía está en una situación terrible el alza en los precios en supermercados en la vivienda en la gasolina el crimen en las ciudades la frontera totalmente fuera de control y eso lo demuestran las encuestas la gente está frustrada yo creo que Jimmy Carter debe estar bien contento porque hasta ahora era conocido como el peor presidente de la historia pues Joe Biden ahora ya ha logrado rebasar y tomar ese puesto de ser el peor presidente de la historia bueno un buen punto y otra cosa es el sistema de salud en la clase media porque las personas que somos en la clase media no tenemos una solución que es el sistema de salud algo fuertísimo por supuesto yo creo que varias de las de los sectores que ustedes han mencionado son sumamente importantes para la mayoría de los estadounidenses independientemente de su afiliación afiliación política como lo decimos la economía nos pega a todos por igual el descontrol en la frontera sur nos pega a todos por igual la inseguridad el sistema de salud la educación los derechos de los padres y así muchos otros temas que desafortunadamente han mermado la presidencia del presidente Biden vámonos rápidamente al segundo tema y es que la casa matriz china de TikTok descarta venderla Biden dijo que no le interesa y no tiene intención alguna de vender su popular red social después de la aprobación de una ley en el Congreso de los Estados Unidos que amenaza con prohibirla si no corta sus lazos con la potencia asiática y me voy veo esa sonrisita me voy contigo Alfonso porque bueno aquí el presidente Biden la firmó y él dijo que le daba un año a esta plataforma literalmente para vender o desaparecer de los Estados Unidos bueno yo creo que ellos han leído la ley verdad lo que básicamente están diciendo es que van a acudir a los tribunales y claro si tienen un caso como decía el otro día es inusual que el Congreso pase una ley que tenga como objetivo una compañía privada pero aquí hay un interés apremiante del Estado un interés de seguridad nacional que el gobierno chino puede tener acceso a datos de los americanos que participan de los americanos que participan de esa plataforma por lo tanto hay un interés apremiante y eso es lo que se vería en los tribunales pero si los tribunales fallan a favor y validan la ley pues ellos van a tener que vender o cerrarán la plataforma eso es la única alternativa que le queda ahora hemos visto y lo presentamos dentro del noticiero que hay muchos otros países que ya tienen regulaciones restricciones y que incluso han prohibido TikTok en sus países no solamente en los Estados Unidos ¿cómo ves esto tú Adriana? ¿tú crees que realmente esa plataforma representa un problema para la seguridad de los Estados Unidos y qué deberíamos de hacer al respecto? Sí lo creo aunque sé que muchas personas lo han usado para cosas buenas y para mantener valores y para ellos promoverse en sus negocios pues yo estoy muy a favor del mercado libre y que eso exista pero también me inquieta ese lo que mencionó ahorita Alfonso de que tengan un conocimiento de ciertos datos que no deben de pertenecerles a ellos y no quiero sonar controversial yo viajo mucho entre México y los Estados Unidos hace mucho tiempo en ambos países y puedo decirte de que me he encontrado en México muchas personas chinas que no hablan ni español ni inglés y quiero entablar una relación con ellos platicar con ellos y ellos no quieren responder como que están nada más entre ellos me preocupa porque no sé qué interés tengan definitivamente en un país cuando no quieren engage no se quieren comprometer a platicar no estoy diciendo eso de todos los chinos porque yo amo a la gente asiática y tengo un hijo que vive en Asia pero sí es importante que sí sepamos de que tenemos que tener protección de nuestros datos y como dijo Alfonso acertadamente van a tener que vender en un momento dado y ojalá que que sea lo mejor para todos nosotros no se me hace una plataforma segura por supuesto por decir Vanesa ¿cómo lo ves tú? Bueno yo estoy a favor de que van en TikTok creo que la gente tiene que ser un poco digamos práctica en este asunto esto no restringe la libertad de expresión de nadie todos acá tienen muchas redes sociales para hacer lo que quieran y también ojo con todos los problemas que están trayendo redes sociales como TikTok que si bien parte parte del contenido se puede estar creando acá en Estados Unidos desde China donde se toman las decisiones importantes todo lo que está todos los fenómenos y los problemas que están causando en los adolescentes este tipo de redes social creo que el daño es bastante grande no solo en términos de seguridad nacional entonces a favor de que van en TikTok bueno yo creo que retomando lo que dice Vanessa ahí los padres de familia tenemos una gran responsabilidad en lo particular mis hijos no tienen cuentas de redes sociales y mucho menos la tendrían de TikTok cuando yo la tengo porque la uso para el trabajo así que cuando ellos quieren ver algún video o algo lo hacen pero con moderación y control mío y eso se lo recomiendo a todos los padres oigan gracias siempre un gusto escuchar sus puntos de opinión gracias a Adriana Aldín también que estuvo de invitada especial el día de hoy con nosotros gracias Vanessa Vallejo Alfonso Aguilar que tengan excelente fin de semana gracias gracias y usted ahí en casita para finalizar escuche esto mire Jen Chan un hipopótamo del zoológico de Osaka procedente de un parque de México fue considerado durante años como un macho pero viendo su comportamiento inusual y tras un test de ADN se logró descubrir que en realidad se trataba de una hembra así como lo escucha este mamífero semiacuático que tiene actualmente 12 años llegó al zoológico de Osaka en el oeste de Japón en 2017 procedente del parque African Safari de Puebla en el centro de México mire los responsables aseguraron que se trataba de un macho pero los miembros del zoológico japonés no podían acabar de creerlo y es que Jen Chan tampoco cortejaba las hembras los guardianes del zoológico no conseguían comprobar visualmente su sexo ya que estos animales pueden ser muy peligrosos hasta que se hicieron las pruebas y se llevaron la gran sorpresa de que Chan que es un diminutivo cariñoso en japonés que se utiliza para los menores sobre todo para las niñas pues resultaron que se trataba de una niña así como lo ve bueno ahí está lo bueno es que está completamente saludable oiga le recordamos que si quiere repetir este o cualquier noticiero puede hacerlo a través de nuestro canal de YouTube nos encuentra como arroba voz media USA así mismo en todas las plataformas de redes sociales que tenga un excelente fin de semana y si Dios lo permite aquí nos vemos el lunes Música Gracias por ver el video.